saludo mi gente todos más que bienvenidos a activo con el día este vídeo muy especial de cripto monedas con la cripto de shiba inu que es una de las más pedidas en todo el canal y que la gente más anhela tener debido al hype que ha tenido por internet ha bajado un poquito la demanda pero eso no afecta para nada a la moneda ya que entre menos cuesta la moneda más fácil es de minar es lo primero y cuando suba pues mayor será la ganancia para nosotros bien este va a ser un vídeo en combinación de ustedes conmigo porque va a ser un vídeo de investigación lo que queremos hacer es darnos apoyo uno con otro y que en en mi comunidad de telegram y en este vídeo la persona que han invertido en esta website en esta página que vamos a mostrar continuación que es esta de shiba si va a mí minercó porque ship minercó los que han invertido aquí y han cobrado por favor escribir un comentario diciendo invertí y cobre y los que puedan poner una prueba de pago con un screenshot o una foto por favor vaya a la comunidad de telegram de activo con eddie y postean la foto así la gente coge confianza e invierte porque ustedes saben que gratuitamente en mi caso yo voy a tardar aquí para llegar a 10 mil serían cuánto 50 días si 50 días sería no a ver si 20 días en 20 días llegaríamos a no 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 esto ha sido en dos días serían 20 40 días tardaría yo en llegar a 10 mil 40 días en una página como ésta con los altos riesgos de que desaparezcan y la durabilidad de todo eso es mucho día entonces es muy importante agarrar esta página arrancando tampoco sé cuánto tiempo tiene esta página en el mercado entonces la persona que han invertido que han logrado cobrar como que yo tengo un plan activo yo no activa ningún plan bueno entonces el plan gratuito supongo porque me dice aquí eso fue cuando yo empecé el día 24 antes de ayer tenemos dos días y termina en 48 minutos no 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 días mil a 1800 y pico de agua y madre esto en muchos años no no me confundía y coño me asusté bueno entonces a la persona que han logrado invertir y retirar la página se ve bien honestamente pero si alguna persona ha logrado retirar sería muy bonito que lo publique en la caja de comentarios o en la comunidad de telegram así las demás personas cogen confianza para invertir también y obviamente crecemos todo más rápido porque algunos será referido de otros el que tenía miedo de invertir invierte con más confianza etcétera etcétera de hecho 10 mil chivas para la primera inversión no es una gran cosa déjame ir a mi calculadora de cripto monedas a ver realmente cuántos son 10 chivas bueno no necesitamos ir a la calculadora realmente de la pantalla porque aquí tenemos el valor del chivas entonces sería ir a calcular y poner cero punto guay contamos uno dos tres cuatro cero mucho cero 3807 bueno 3807 por 10.000 y estaríamos hablando que lo que vamos a invertir son menos de 50 centavos de dólar o sea no es nada pero hay que tenerlos entonces podemos comprar esta cripto supongo yo en vainas quiere invertirlo aquí con el plan o reinvertir lo que se vaya mirando aquí para minar más rápido obviamente meter más personas el chivas de valor que tiene después de ser un punto cuatro ceros 38 ha bajado en el día de hoy un 5% la cripto se ve bastante mal pero si usted lo pone a a siete días se ve peor la curva a un mes se verá horrible pero a tres meses usted verá usted viene desde aquí y mire todo lo que ha subido la moneda y todo lo que se ha mantenido se le falta mucho para volver a su origen que es aquí abajo mira todo esto y la cripto no va a bajar usted imagínese que usted está mirando esta cripto moneda en cuatro ceros y un tres imagínese que esto llegará hasta aquí o llegar a costar un dólar desde ya tendríamos nosotros nuestro poder 419 dólares si esto pasar así esto es una inversión a futuro no es una inversión rentable al momento y esto es para hacer holding esto es para mantener la moneda en el tiempo a tres meses seis meses o un año así sucesivamente porque esta moneda alcanzará un valor y ahí se quedará por un buen tiempo ya que no es una moneda de las principales no es un bico en el tir y un 2 hoy poner o sol a natural etcétera no está entre las primeras digamos 10 pero es la número 13 en año mira bajo el número 12 esto es muy bueno bajo el número 2 en el rango y está mucho más cerca del rango número uno obviamente alguno no va a llegar nunca porque para eso habría que pasarle por encima al bico en estirio al páginas que es la número 3 no debería estar ahí porque es una moneda neutral entre el dólar y las cripto solana carlano lo que es escala esto no sé qué es el por el porca o si el 2 que ha bajado bastante o sea ha subido bastante estaba el número 4 antes el avalanche se ha metido ahí y el shiva pero está en la primera página y como pueden ver las principales monedas todas están en rojo a excepción del bnb y por eso es que yo estoy mirando bnb aquí en esta página que se llama ricex enfocado todo mi poder eliminado que estoy en 4 en 5 mil 456 lo más seguro que el día de hoy llegue muy cercano a los 6 mil y estoy enfocando todo mi poder eliminado en esa cripto pues para aprovechar que la estoy mirando gratuito y que está subiendo de precio siempre rechequeo mis bonos aquí cada seis horas y les invito a que si también quieren mirar en esta página que se miran estas cuatro cristo moneda la elección de ustedes el link también va a estar en la descripción bien seguimos con la página del día de hoy y nada no hay mucho que decir aquí está tu link de referidos si quieres referir más personas y la misión para el día de hoy es esa las personas que han cobrado en esta página también ponerme en grandecito la persona que han cobrado en la página de shiva como se llama china si vamos minor cop pues compartan su experiencia con la persona que aún no han tenido el valor de invertir o de meterse esta página para que le cojan más confianza entre más crece la comunidad más confianza tiene la página más ganamos todos de mi parte no puedo dar un veredicto de sí o no la página tiene buena pinta y mientras esté ahí tiene el favor de la duda o sea es inocente la página y paga hasta que se demuestre lo contrario de mi parte será todo un saludito activo con eddie